Corazón Que ya es tarde para andarse coqueteando con el sol Corazón, no te das cuenta que la luna ya pasó Que ya es tarde para andarse coqueteando con el sol Corazón loco, 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 corazón Que me lleva, que me trae y me deja sin rato Corazón loco, 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 corazón Corazón loco, 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 corazón Que me lleva, que me trae y me deja sin rato Corazón loco, 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 corazón Corazón, ¿a dónde vas? ¿Qué te quieres encontrar en todas partes? Corazón, apaga ya Ese fuego que en mi cuerpo siempre arde Corazón, ¿no te das cuenta que la luna ya pasó? Que ya es tarde para andarse coqueteando con el sol Corazón, ¿no te das cuenta que la luna ya pasó? Que ya es tarde para andarse coqueteando con el sol Corazón, loco, 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 corazón Que me lleva, que me trae y me deja sin razón Corazón, loco, 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 corazón Corazón, loco, 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 corazón Corazón, loco, 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 corazón Corazón, loco, 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 corazón Que me lleva, que me trae y me deja sin razón Corazón, loco, 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 corazón